Tuve la fortuna de trabajar con las emisoras del ejército y allí pues aproveché también para capacitarme, apoyado por mi institución y también por recursos propios, me capacité en la parte informática y pues a través del tiempo tomé la decisión de que cuando me retirara iba a hacer un emprendimiento en algo que tuviera que ver con la parte informática y al mismo tiempo con comunicación social y lo generamos en un proyecto de vida con mi esposa y con nuestros niños. Con este sueño pues nació la idea de poder aportar a nuestra comunidad en el mantenimiento de los equipos de cómputo, en brindar una solución informática, una solución tecnológica para estos impases que se presentan a veces y de allí pues nació FV System que es nuestra empresa, nuestra empresa familiar o nuestro emprendimiento más bien y por eso es muy importante capacitarse y allí nació pues la la búsqueda donde encontramos a Mintic y pues con esta oportunidad de aprender sobre programación, de mejorar sus conocimientos, de mejorar nuestros conocimientos en esta área tan importante en la parte informática y pues ha sido algo muy chévere en familia. En este proyecto de Mintic pienso que hay una oportunidad muy especial para aprovechar porque allí tenemos no solamente la oportunidad los jóvenes sino también las personas que contamos con un poco más de años para que podamos aprender, para que podamos abrirnos en este mundo informático. Los invito entonces a que aprovechen esta oportunidad, a que se vuelvan programadores, que se vuelvan informáticos y vivamos en esta revolución.